Yo creo en la amplitud y la tolerancia, nosotros tenemos que agarrar, en el fondo, mira, tú verás la guerra de Irak que los americanos sacaron unas barajas, ¿te acuerdas que en 150 José I era el primero? Y si yo vi, estudié una película que la J era no sé qué, aquí a ver 20 o 30, los seguidores de él son venezolanos como somos todos nosotros, y esos participarán en la reconstrucción del país, yo por eso digo, mire, conséntense del señor Chávez, ni siquiera el de los demás. Lo que pasa es que cuando se usan esos calificativos que usted está usando, bueno, malhechores, banda, pandilleros, eso contribuye a polarizar y a radicalizar, y está muy lejos del objetivo que está planteando que es reunificar al país. Pero estoy hablando de las barajas, estoy hablando, para mí son 20 o 30, cuando yo hablo de los pandilleros... Pero son 20 o 30 que tienen gente atrás que los adora, que los sigue, que los quiere. Pero, mira, es un problema de opciones, por ejemplo, el país está enfrentado al tema de la propiedad privada, por ejemplo. Yo otro estuve viendo en unos focus groups de gente vinculadas al chavismo en los barrios, y le preguntaba al sociólogo a uno, oye, ¿qué piensas tú de la propiedad privada? Ah, no, lo que es mío es mío. Y si Pedro Luis tiene más es porque seguramente trabajó más que yo. Y le preguntaba, oye, ¿qué es igualdad para ti? Que me respeten. La gente tiene clarísimo cuál es el... Se sabe que la propiedad es fundamental para tener libertad. O sea, hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Definitivamente. ¿Qué nos separa? El señor Chávez. Esa es la realidad. El problema central del país es el señor Chávez. No son los que lo rodean. Recuerden que los venezolanos, estos que están con él, no son marzanos. Estos votaban antes por Coppel, por Acción Democrática, por el MAS, por el que sea. Y estos tipos son venezolanos igual que todos. Entonces los otros, Chávez establecido, los llama el pueblo de ellos. No, no iré a llamar a ellos, pero son venezolanos. Yo un otro día vivía aquí en la televisión un cantante negro, americano, que venía de Brasil y dijo... Por primera vez descubrí que era norteamericano en Brasil. Entonces dice, ¿cómo es eso? Sí, porque ahí descubrí que era norteamericano y no un black american, no un african american. Fíjate. Me impactó muchísimo porque esta cosa de llamar a un grupo venezolano porque sean pobres, sea el pueblo, es como llamar todos aquí los barrios, las urbanizaciones, es una manera de aparte y social. Vamos a meternos en profundidad porque te vamos a preguntar también cómo está viendo la oposición venezolana. Claro. Porque juegando en el partido. Que también es parte del problema. Sí, que es parte del problema. Sí, que es parte del problema. Así es. Pero vamos a ir al corte y ya seguimos con Diego Arre aquí en Buenas Noches. En esta vida hay que aprender, entender y saber. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Ya vamos a hablar del tema nacional, pero antes, conversando con Diego, cuando él habla de todas las causas buenas, justas del mundo que él ha acompañado, yo quería hacer una reflexión, Diego, porque este proceso se montó sobre una gran necesidad de cambio de la sociedad venezolana, sobre un agotamiento de los partidos, algunos dicen que es la antipolítica, pero sobre una gran crisis. Y sin embargo, 11 años después, la luz, tenemos un caos en la luz, la inseguridad, un problema grave, dos millones de viviendas. No digas esas cosas antes. Ah, no digas eso. Sí, pero yo puedo decir, porque yo estaba hablando de la realidad. Pero tú que has viajado, que has estado en el mundo. Porque uno lo que percibe es que el mundo se está moviendo hacia mayor respeto, comprensión de la diferencia y la diversidad, hacia flujo de información, hacia libertad de opinión. Cada día se despenaliza a los periodistas y a los que opinan. Y todo se va moviendo, oye, para reconocer derechos humanos y civiles. Y en Venezuela, que supuestamente la progresista, el gobierno de Venezuela, es un hombre nuevo. Oye, vamos para atrás, Diego. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, curioso. El presidente Lutti le dijo, me he dado, ustedes no tienen derechos humanos. Pero no se creería. Todos los humanos. No, 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 dijo que no, no tenemos derechos humanos. Pero tú no tienes derecho. Menos mal que no fue acompañado por el señor Cubilla, que es el director de seguridad. Lo que usted dice, no lo vamos a contracorriente. Yo te lo decía un poco hace rato. En un mundo tan excitante, el que recorre el mundo hoy en día. Yo no veo por mis hijas pequeñas, lo que están aprendiendo, los horizontes que se están montando. Eso es lo que yo quisiera que el país tuviera. ¿Por qué no ampliar este horizonte, ampliárselo, abrir las gamas de oportunidades? Ese es el país que nosotros tendríamos el derecho a tener. Oye, con 950 mil millones de dólares, que nosotros hemos tenido 10 años, tendríamos que ser un país medianamente desarrollado. Mira, en el año 56, Venezuela tenía 9 millones de habitantes. Tenía un presupuesto equilibrado. No tenía 0 deuda, porque el gobierno no lo había pagado. Íbamos en camino a ser un país desarrollado. 50 años después ahí estábamos, debemos 100 mil millones de dólares. Tenemos la mitad de la población empobrecida. Y hemos perdido unas oportunidades extraordinarias. Nosotros, con lo que han comprado aquí en gastos militares, podríamos haber acabado medio millón de venezolanos en los mejores centros universitarios del mundo. Y tendríamos una fuerza que es la que merecemos. No. Aquí quieren nivelar a piso de tierra. Un poco que tú seas como los cabos en el ejército. Ni siquiera como los argentos, como los cabos. Que es el criterio que es militar de quinta categoría que tiene el jefe del Estado. Y lo que tú estás diciendo, si los jóvenes venezolanos, si los padres de los muchachos pobres vieran lo que está sucediendo en el resto del mundo, se quedarían impresionados de decirle, ¿usted cree que su hijo tiene derecho también a tener esas oportunidades que tienen los colombianos, los costarricenses, los americanos, para no ir a los franceses? Porque la pregunta no es. O usted quiere que sus hijos sean unos milicianos. Usted no cree que el mundo es otra cosa. Usted no cree que el mundo es de la ciencia, de la tecnología, de la creatividad, de la biotecnología, de la alta genética. No. Aquí los tienen encerrados en una cámara oscura pensando que su destino es ser un miliciano, un guerrillero comunicacional. Realmente es una condena, como usted decía, es condenar a los más jóvenes y a los más pobres a condenar a su futuro. Porque los que tienen recursos, Pedro, se van fuera. Mis hijas estudian fuera. Tienen la suerte de que nosotros lo podamos hacer. Pero aquí hay cientos de miles de niños que serían excepcionales. Piense tú. Aquí sale un gran medio. ¿Tú te imaginas? Y hay tantos otros así. Si el Estado fuera más potente en ayudar, los tendríamos en todos los campos del mundo. Este es un país... ¿Usted no cree que no es posible en el momento actual de la humanidad aislar a la gente? ¿En qué sentido? En el sentido de que... Yo tengo la impresión, y esto obviamente es una observación personal, una opinión personal, de que la globalización ha avanzado tanto, que hoy por hoy, por más poder que tenga un presidente, si es que realmente tiene tanto poder, no es posible aislar a la gente de manera tal que no termine viendo mejores realidades más allá de ideología política. Fidel Castro, con todo el poder que tiene Cuba, hay gente que a escondidas entra en Internet en Cuba. O sea, finalmente terminarán dándose cuenta de que hay cosas mejores más allá. O sea, tú tienes toda la razón, pero yo noto aquí, fíjate, mirándolo un poco afuera por lo que yo veo del mundo, el exceso de expresión sobre la opinión pública del jefe del Estado, esta marcha de patria, socialismo muerto, los barreros muertos, aquí hay un lenguaje, realmente, que no existe ninguna... Mugabe, en Rwanda, en Zimbabue, no hace una cosa así. A Madineyat, en Irán, no hace eso, porque a Madineyat están tratando de no dirigir exageradamente a las masas. Lo que estoy diciendo es verdad, sin embargo, es difícil, y con todas las rejas en horas, como yo digo, milicianas, en vez de decir, es como reciclarla, para que por último, que estén en una nueva carrera en su vida, mejorarla. No, les pone un fusil viejo y le dice, mate a los gringos, por Dios, mira, los americanos barrerían a estas fuerzas armadas venezolanas, que son de quinta categoría, en cinco minutos, por Dios. Entonces, aquí han inventado, en vez de irnos al camino a la ciencia, a la creatividad, a la tecnología, y nos convertimos en milicianos. Yo creo que lo que tú dices es verdad, pero va a tomar más tiempo, que sería lo lógico si hubiera una apertura mayor. Y esto es lo que el país está perdiendo, y yo te repito, es condenar el futuro de Venezuela. Sí. Tú viste el comentario que yo hice a Pedro sobre Marta Agnecker. Lo dije, me pareció muy interesante, me lo dije, pero sí. De Marta Agnecker. Sí, ya la conozco, sí. Nosotros cuando éramos muchachos en la universidad decíamos que ella era la madre de la esquematización, del dogma. Bueno, es capaz de decir que no se gana nada, ni se avanza en la conciencia de los pueblos y en el reconocimiento a la sociedad. O sea, cuando las divides, cuando dice que el que no está, o estás conmigo o estás contra mí. Que eso es lo que hace es polarizar el país y eso es malo. Ella lo dice y tú dices, ¡eh! Yo todavía me llamó mucho la atención a eso. Bueno, es que toda persona inteligente está diciendo eso. Lo que pasa es que hay mucha gente inteligente también que está a este lado y tiene temor. Y es como el síndrome de las focas. Por eso digo, aquí hay una sola persona. El problema nacional, no nos equivoquemos, yo no ataco a ningún miembro del gobierno. El gobierno es un solo hombre, que es el señor Chávez. Y de él dependen todas las decisiones. Incluso, volviendo en mi finca, en el diario de Aracuy, en el delirio y le preguntaron, ¿y de qué depende la resolución del problema de Arria en la Carolina? Depende de lo que diga el jefe comandante Chávez. ¿Qué te parece? Gracias.